hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar como siempre quiero agradecer a todos los suscriptores gracias por bancar este canal quiero compartir este vídeo de cómo hacer un diagrama o un unifilar perdón de tableros eléctricos bueno vamos a comenzar vamos a comenzar con la toma de compañía de compañía bueno me auspicia el michis bueno de la toma de compañía salimos al medidor del medidor salimos al tablero principal tablero principal y del tablero principal salimos al tablero seccional ojo que puede haber más tableros seccionales pero principal en tablero sección bueno acá tenemos que ir detallando que tenemos la línea de alimentación línea de alimentación suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita bien del medidor salimos al tablero principal con línea principal línea principal a los cables tenemos que poner la sección de cable correspondiente que está pasando del medidor hacia el tablero principal y bueno la sección mínima es de 4 milímetros así que vamos a poner 4 milímetros ahora después más adelante voy a hacer un vídeo de bien de las secciones que van para para cada tablero si los puentes que llevan adentro y lo que salen a los circuitos las secciones de conductor bien del tablero principal salimos con una línea seccional y la sección mínima sería de 2,5 milímetros 2,5 milímetros esa sería la sección de milímetros cuadrados obviamente y del tablero seccional salimos para los circuitos circuito 1, circuito 2 o circuito 3,4 lo que tengamos o podemos ponerle T-U-G toma de uso general y así bueno yo tengo uno acá más prolijo como les mencioné con tablero seccional 1, tablero seccional 2 toma de compañía línea de alimentación hasta el medidor del medidor hasta el tablero principal línea principal sección mínima del conductor 4 milímetros y del tablero principal a los tableros seccionales la sección mínima de los conductores son de 2,5 milímetros como les dije más adelante voy a hacer un videito de los cables correspondientes porque hay una... se contradice un poquito acá con la sección mínima así que voy a hacer otro video bueno tablero seccional 1, tablero seccional 2 circuito 1, 2, 3, circuito de iluminación y circuito de tomas corrientes bueno tablero seccional 2 se puede usar para los circuitos especiales por ejemplo y así se pueden ir agregando tableros seccionales y ir detallando que cable pasa por desde el principal hasta los tableros seccionales bueno eso era todo el video espero que les haya gustado denle like y compartan suscríbanse y activen la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!